Jarabe Veracruzano Lico, lico, talango, lango No seas poqueta que te estoy mirando Que te están diciendo Que te están callando Que te están pidiendo Que te están besando La muchacha potosina Cuanto me hace en la huateca es lo mejor Pero la que dicen que esta maulípeca No se deja, no señor La mujer veracruzana Cuanto me hace en la huateca es lo mejor La de Hidalgo y la poblana No se deja, no señor Lico, lico, talango, lango No seas poqueta que te estoy mirando Que te están diciendo Que te están callando Que te están pidiendo Que te están besando La huateca, la huateca, la huateca La huateca de mi corazón Donde vive la huateca es más bonita Más bonita de todita La huateca de mi corazón Cora La huateca es más bonita La huateca es más bonita No se deja, no suerte Gracias por ver el video.